Jamalichi, hoy vamos a hacer burlitos de cordero al vino y así es como yo lo hago. ¡Vamos para allá! Después de haberlo lavado con abundante agua fría y agua caliente un par de veces para quitarle todas las impurezas, le vamos a agregar una botella de vino tinto completo hasta cubrirlo. También le vamos a agregar un poco de naranja agria de la que tenga, si tienes natural mejor. Un poco de la pasta de sofrito de pintón. Este está disponible en todas las tiendas de Fresco y más de Miami. Un poco de pintón, que vacilón. Y opcionalmente, si quieres, yo le voy a poner porque me gusta, le pones un par de cucharadas de sazón completo desde el Rey Chávez, donde compran los quesados. Y ahora tápalo y déjalo reposar toda la noche. Nos vemos mañana. En la cazuela caliente, vamos a poner un poco de aceite de oliva hasta que se cubra debajo. Ahora, después de haber pasado la cada piernita por harina, las vamos a poner ahí a que se doren un poquito bien bonito. Ahora vamos a agregar dos tazas del jugo del adobo hasta cubrir todo. Agregale un poquitico de ajo. Vamos a agregar también un poquitico de romero fresco. Ahora le vamos a agregar un poquitico de orégano fresco. Agregale también comino, que el comino ayudó a encontrar el camino y además se llega muy bien con el cordero. También le vas a agregar unas goticas de salsa de tomate. No muchas. ¿Qué salsa de tomate? La que tú prefieras. Pero en esta preparación nos vamos a agregar mucho tomate porque no queremos que sobresalga el sabor del tomate. Le vamos a bajar el fuego y lo vamos a tapar. Y lo vamos a dejar cocinar a fuego bajito, muy bajito, durante dos horas. Después de la primera hora vamos a empezar a ajustar el sabor. Vamos a ponerle pimienta. Ponerle también un poquitico de sal. Y recuerda siempre mantener el fuego a ese nivel. Que no se te suba mucho el fuego. No queremos que hierva. Vamos a ir retirándole toda la grasa esta que tiene aquí arriba poquito a poco. Toda la grasa que le elimine. Así que casi quedó casi limpio. Sin grasa. Pero miren eso. Qué belleza de salsa. Si quieres la puedes levantarle un poquitico más el fuego. Para espesarla un poquitico más. Pero esto está casi listo. Esta preparación me encanta agregarle un poquitico de miel de abeja para ajustar los sabores. Muy rico. Balancea muy bien los sabores la miel de abeja y le va a dar un poquitico de brillo a la salsa. Pero con unos esparraídos. Un lechán ahí completico. Ponle un poco de la salsa. Y espérate no te vayas que le falte el toque cubano. Está bonito y todo. Pero si no tiene con gris. Para mí no está completo. Coméntala y comparte. Que yo soy Jamalich. Y así es como yo lo hago. ¡Ale vaya!